Y ahora escuchen bien, piratas cibernéticos rusos han logrado filtrarse en plantas nucleares de Estados Unidos, en compañías de energía eléctrica y hasta en compañías de agua de este país. Es un tremendo peligro. Así lo asegura el llamado equipo de preparación para emergencias cibernéticas de los Estados Unidos. Según la denuncia y en palabras simples, los piratas rusos pueden hacer lo que les dé la gana con estas fuentes de energía, de agua y sobre todo con las plantas nucleares. Pueden hacer que haya una hecatombe en este país a través de todo lo que es lo cibernético. Porque recuerden, todas estas plantas son reguladas a través de la tecnología. Por lo tanto, si ellos toman control de eso, toman control básicamente del país. Porque estas fuentes de agua son el sustento para millones de personas. Sabemos que esto es algo que se está estudiando muy de cerca para evitar que continúe. Al ver a mi mamá escucharla, que la gente se acuerde de ella, a pesar que son ya cinco años, me llena de eso, porque son días largos los que estamos haciendo.